Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Radio Jota. En este programa vamos a centrarnos otra vez en la actualidad catalana y vamos a hablar concretamente de varios temas. En primer lugar, el 061, que es el teléfono de atención a la salud, por decirlo así, es la diferencia entre el 112, el teléfono de emergencias, y el del CAT-CALUT, que es el 061, que es para información, etc., y por si acaso hay que derivar a urgencias de verdad. Pues bien, da la casualidad que este número forma parte de uno de los servicios de la Generalitat de Cataluña y que durante el estado de alarma fue gratuito porque lo financiaba la Generalitat de Cataluña. Pero resulta que nos hemos enterado de que desde que terminó el estado de alarma hay operadoras que han vuelto a cobrar el servicio. Y ahora, desde hace unos días, la Generalitat de Cataluña se está excusando es que lo está renegociando con estas operadoras. Es decir, ahí se nos plantean varias dudas. ¿De dónde ha salido a la orden de volver a cobrar las llamadas? Estamos hablando de una situación de llamadas constantes al 061. También hay que reconocer que la aplicación del 061 funciona magníficamente y el chat de atención que hay es magnífico, con una atención soberbia y que hay que felicitar a esos profesionales que tienen la paciencia de atendernos de por escrito a través de un chat. De mi parte, felicidades a todos esos profesionales porque tienen ustedes una paciencia, una amabilidad y demuestran una profesionalidad y una interesa que es digna de mención aunque sea en este programa. Muchísimas gracias por todo lo que hacen por nosotros. Prosiguiendo, resulta que claro, se supone que la Generalitat de Cataluña ha recibido aproximadamente mil millones de euros para poder luchar contra las cosas que están sucediendo con el COVID. Ya hemos visto de varias maneras como, por ejemplo, se intentó pasar a manos privadas el asunto de los rastreos y hubo muchas críticas. Además, hemos visto incluso que la sanidad privada, al igual que en tres cuartas partes de España, puso excusas para no ceder suficientes camas, entre otras cosas, en el momento de emergencia sanitaria que hubo durante la primera oleada. Y ahora vemos además que parece que quieren volver a recaudar fondos de los ciudadanos, lo que hablábamos del neolenguaje, el copago que en realidad es repago y mil historias más. Además, ahora se plantean una serie de medidas para no llegar al confinamiento supuestamente, pero que vuelven a repetir esa manera de jugar que hemos hablado ya en varios programas. Todo hay que decirlo, sí, todo es criticable, porque todo es criticable. No podemos buscar excusas constantemente, pero hay cosas que no tienen lógica. Por ejemplo, ahora se habla de volver a cerrar los bares 15 días. Cuando este programa sea publicado, ya habrá pasado unos cuantos días. Pues que yo los programas, por desgracia, tengo que grabarlos por adelantado por varios temas de tiempo. La cuestión es que reflexionando, ustedes se dan cuenta de que hablan de cerrar los bares, como un foco de pandemia, de la pandemia, pero resulta que tiene que ver con la sociabilización. Yo, tal como les digo, vivo en Barcelona, trabajo en Barcelona, ando por Barcelona, realizo actividades en Barcelona, siempre con la mascarilla puesta, con gel de manos, hasta con un pequeño accesorio hecho con una impresora 3D para tocar botones y puertas que luego desinfecto. Voy con mucho cuidado y yendo por la calle me encuentro que mucha gente lleva la mascarilla por debajo de la nariz. Yo lo que me pregunto es si esta gente lleva los calzoncillos o las bragas de igual manera, porque si no, no lo entiendo. Para la nariz siempre tienen excusa. Y lo peor es que mejor no les digas nada que se ponen agresivos. Muy bien, teniendo en cuenta que cuando nos ponemos una mascarilla no es para protegernos a nosotros mismos, sino es para proteger a los demás, gracias por su empatía. Después de haberme pasado un confinamiento con más de 30 muertes de personas conocidas, a las que quería mucho, algunas de las cuales se me han muerto el teléfono, le agradezco muchísimo que no se ponga bien la mascarilla. Fuera de eso, tal como decía, el asunto de los bares es un asunto muy peliagudo, puesto que esta vez lo han hecho muy bien. Y les voy a explicar el porqué. Resulta que el gremio de restauración de Barcelona va a recurrir esta medida por si acaso atenta contra las libertades, entre otras cosas, además de por las pérdidas ocasionadas. ¿Qué pasa? La Generalitat de Cataluña ha sido muy lista, puesto que solo está cerrando la parte de ofrecer servicios al público. Pero sí que permite que se puedan ofrecer bebidas y comidas para llevar. ¿Con eso qué sucede? Pueden seguir recaptando los impuestos, no hace falta aplazar los impuestos, lo hacen en una temporada que dentro de poco toca pagar los impuestos precisamente, no se plantean ayudas reales de ninguna índole para este sector a nivel de impositivo, pero en cambio se les obliga a trabajar a medias. En una época en que se supone que ya no sé cómo ha quedado el asunto de los ERTE, tendría que volvérmelo a mirar porque es un lío, pero estamos jugando a un ciclo infinito que no termina nunca. Por eso es que son unas cosas catalanas muy catalanas. Luego se habla de cerrar los parques a las 8. Esto realmente tiene una cierta lógica, puesto que ahora no podemos seguir teniendo a los niños como ratas de laboratorio en un laberinto encerrados en una jaula. Y por lo tanto se entiende que los niños por la noche se van a dormir. ¿Hay que cerrar los parques? Pues sinceramente no es mala idea. Visto todos los botellones e historias que se realizan, pues es una buena medida. Lo que pasa es que yo lo que me pregunto es, si los parques fueran de pago, ¿los cerrarían? Porque esto es una cosa que me planteo tanto de aquí como de Madrid. Es como al menos aquí han cerrado o van a cerrar casas de apuestas, bingos, etcétera, cosa que en otras zonas de España no se ha realizado. Es más, es menos grave que alguien se pueda contagiar gastándose el dinero en apuestas, que además es una ludopatía y un vicio bastante malo, en vez de realizar otras cosas. O sea, reflexionen un poco hacia dónde están yendo las medidas. Volvemos a lo mismo de siempre. Todo lo que es bueno para usted o divertido, eso lo vamos a joder. Pero en cambio, tanto en el trabajo como en el transporte público, eso no mejora. Es decir, podemos encontrarnos en una oficina que dice que toma las medidas, pero la gente se pasa las medidas por el forro igual que por la calle. Entonces, ¿qué hacemos? Obviamente, nosotros llega un punto que no tenemos más control, pero a pesar de ello, resulta que desde el gobierno se nos achacan las culpas de no gestionar esto. Pero para eso han tenido una solución magnífica. Poco a poco, dentro del Estado español, se está imponiendo una nueva moda. Y es que no deberían asistir a cenas o comidas dentro de una casa personas que no son convivientes, es decir, que no viven con usted. E incluso, por ejemplo, desde Cataluña, se está animando a los vecinos a denunciar al vecino que recibe visitas de gente que no vive en esa casa. Oiga, ya nos estamos pasando con el gran hermano. Pero, ¿qué es eso de convertir? ¿No han tenido suficiente con haber convertido durante el confinamiento a la gente en policías de balcón? Que menos mal que volvieron a abrir el fútbol, porque si no aún tendríamos policías de balcón. Lo mismo pasa con el asunto de los bares. Los cierran a medias porque si no yo creo que la gente no aguantaría más. Pero es que ahora encima quieren convertir a los vecinos en policía. ¡No! Pongan ustedes los medios si quieren. Pongan ustedes los medios, que para algo están cobrando unos impuestos. ¿Encima pretenden que sean los propios ciudadanos los que hagan de la policía del resto de ciudadanos? Estamos en las mismas. ¿Quién vigila a los vigilantes? Es una estupidez. No solo es una estupidez, es una falta de respeto al funcionamiento del sistema. Se le echa la culpa al ciudadano, pero se le presiona para que haga de policía. Oiga, ¿no han tenido suficiente con todos los cambios de hacienda que ha habido a lo largo de los años que han convertido a los empresarios en recaudadores de impuestos? ¿No ha sido suficiente eso? Antes al menos venía alguien de hacienda y ayudaba al empresario a realizar sus impuestos. Ahora no, eso es impensable. Hay que pagar un gestor y si no se paga el gestor lo tiene que hacer el propio empresario asegurándose de que las cuentas salgan bien porque si no le cae un puro de la repera. Y lo mismo sucede ahora. ¿Qué pasa? ¿Que ya no van a hacer falta policías porque la propia población va a hacer de policía? ¿Es lo que quiere el Estado? ¿Realmente es lo que le interesa? Juzguen ustedes. Pero tal como está la situación, es que es lo único que se me ocurre. Es que es lo que les digo. Cada vez más se culpa al ciudadano pero se carga de una responsabilidad al ciudadano. ¿A dónde vamos a ir a parar? Damos y Amazonas. Esa es la reflexión del día. Aunque esto ha sido grabado el día 15 de octubre de 2020 y por lo tanto cuando todo esto pase y lo escuchen ustedes habrán pasado unos días, la verdad es que espero que ya veremos si la reflexión era acertada o no, porque esto no sabemos de estos 15 días de problemas a dónde va a llegar. Pero bueno, ya me lo dirán ustedes espero o ya lo iremos viendo. Dicho esto, que tengan un feliz día y muchas gracias por escucharme. Muchísimas gracias por escuchar este programa. Si le interesa puede usted suscribirse, darle un me gusta o incluso compartirlo en redes sociales o por otros medios. Gracias por adelantado por su tiempo dedicado a escuchar este programa.